¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hasta la próxima! ¡Vengan! ¡Vengan todos! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Juguemos nuestro juego! ¡Vengan! ¡Vengan todos! ¡Vengan a jugar! venga que les estoy esperando eso es así recuerden el último en caerse ese gana eso es así arriba y abajo 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 ahora cayó el primero eso es así arriba y abajo arriba y abajo arriba caer otro arriba y abajo arriba y abajo arriba y abajo ¿podrías dejarte como se orara? arriba y abajo cayó el primero del cuarto eso es así arriba y abajo arriba y abajo ni yo tampoco no, 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 no no, 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 no pero ni se cayó del árbol y tú serás el siguiente gané, 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 gané gané, gané escóndate todos salgan aquí es donde los encontré el año pasado ¿se acuerdan? ahí van eso duele ustedes han crecido desde entonces ahora son muy grandes y peligrosos para conservarlos te extrañaré Jane cuídate, adiós gracias